En las últimas horas, un video ha explotado el internet. Fue realizado por el experto en música, Pablo Música-Bajo. El nombre del video se llama Podría destruir la industria musical y el internet. Y lo que él revela es sorprendente. Y la verdad, vale la pena que lo conozcas. Pablo comienza diciendo que hay un artista que podría destruir el internet y la industria. Esto en unos cuantos segundos. Él dice que esta persona es conocida por muy pocos. Pero que lo más seguro es que cuando hayas escuchado una canción de él, una melodía creada por este hombre, te darás cuenta que ha hecho cosas realmente brutales y famosas. Y que desde un bebé hasta un anciano ha escuchado alguna de sus canciones. ¿Sabías que hay un solo artista que podría destruir el internet y la industria musical en unos segundos? El nombre de este hombre es Kevin MacLodt. El cual ha compuesto de los sonidos más importantes, famosos y virales que actualmente hay en el internet. Y que incluso en cuestión viral de composición ha superado a los Beatles o a Taylor Swift. Y es que sus canciones han aparecido en videojuegos, en videos chistosos, en algún comercial de televisión, pero también en alguna serie, programa o simplemente en algún sonido que haya hecho tu computadora. Y es que él creó, por ejemplo, Monkeys, Spinning Monkeys. O Snicky Snitch. Y así la lista continúa y continúa. Y es que este hombre ha compuesto más de 2.000 piezas musicales. ¿Pero por qué su música es tan especial? Según revela Pablo Musica, es porque son canciones gratuitas, completamente libres. Bueno, con una sola condición. Esta es que se diga que fueron creadas por este hombre. Siempre y cuando se haga eso, cualquier persona de cualquier parte del mundo, sin importar que sea rico o pobre, sea un artista grande o un artista pequeño, una empresa o simplemente un ser humano, puede ocupar esta música sin pagar nada, solo agradeciéndole a este autor. Obviamente, esto ha hecho que miles de personas de todo el mundo le agradezcan y aprovechen esto que es completamente gratis. YouTubers, TikTokers, influencers, un creador de una película, en fin, podrían ocupar algunas de estas melodías y que no les pase absolutamente nada y que no tengan que pagar absolutamente nada. Incluso si alguien quiere ocuparla y no puede o no desea darle créditos a este hombre, lo único que tiene que hacer es pagarle a este hombre, si es por una sola canción, 30 dólares. Es decir, 600 pesos mexicanos. Si es por dos canciones, 50 dólares por dos. Es decir, mil pesos mexicanos. Y si es por más de tres canciones, 20 dólares cada una. Es decir, 400 pesos mexicanos. Y te repito, esto es, si alguien no puede o no desea darle créditos, pero si se los da, no tendrá que pagar absolutamente nada. Ahora bien, ¿por qué hace música gratis? Bueno, porque la verdad tiene un gran corazón y quiere ayudar a la gente. Él ha revelado que el motivo por el cual permite utilizar su música libremente que el actual sistema de derechos de autor no es válido. Pero como no puede cambiar el sistema completo, por lo menos él libera sus creaciones para que la gente pueda ocuparlas sin ningún problema. Y no solo él ha apoyado a que otros artistas hagan lo mismo. Es así que gracias a él, cualquier persona que necesite música va a poder tenerla sin pagar nada, solo agradeciéndole. Ahora bien, según Pablo Musique, podría acabar con la industria musical porque tan solo en TikTok hay más de 35 millones de videos que ocupan la música de Kevin. ¡35 millones! Y otros 20 millones en YouTube. Es así que hay gente que sí da a millones de personas sin pensar en algo económico. Eso se debe de agradecer y festejar porque realmente este hombre tiene un corazón sote. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Te voy a ser honesta. Mucha gente dice que nadie da nada gratis, pero Kevin sí lo vea y no ha dado uno, ha dado muchísima. Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.